Primero, yo quiero decir que yo estoy aquí porque yo soy una mujer y soy una mujer incluso antes de nacer. O sea, en mi ADN ya venía que yo era mujer. Entiendo que hay certámenes que, por ejemplo, hay certámenes para personas transgénero y me parece perfecto porque todo el mundo tiene que tener oportunidades y me parece muy bien que este tipo de certamen exista para quien quiera. Pero yo soy una mujer y soy una mujer desde antes de nacer. Sí, no me digas. Yo soy la iguana. Este es mi amigo el Tucán y mi gran amigo el Ornitorrinco. Ah, ¿por qué yo? Que el Roncorrorrinco sea él, mani.